En la provincia de Chupaca se llevó a cabo la segunda sesión descentralizada de seguridad ciudadana con la participación del presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, el ministro del Interior, la ministra de Salud, el ministro de Justicia y la ministra de Educación. Asimismo con la participación del gobernador regional de Junín, alcaldes y diferentes actores de la sociedad civil. ...de seguridad ciudadana que ha girado en torno a dos ejes fundamentales. El primer eje es el fortalecimiento de nuestra respuesta en la lucha contra la inseguridad. Este fortalecimiento incluye una serie de medidas. Nuestra política nacional de seguridad tiene un plan hasta el año 23. Ese plan va a ser monitoreado desde una plataforma digital. Entre los temas expuestos se consideró la violencia contra la mujer y el grupo familiar, así como el delito de trata de personas. El segundo eje es que toda esta seguridad es para la ciudadanía en general, pero muy en particular para quienes son más vulnerables a la inseguridad. Nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestras mujeres. Uno de los informes que hemos tenido de los grupos que se instalaron en marzo es los avances en la política para prevenir la violencia de esa mujer, pero también otras poblaciones vulnerables que incluyen a mujeres y jóvenes, como son las poblaciones vulnerables víctimas del delito de trata. En esta conversación con los principales actores, el ministro del Interior señaló la implementación de 10 escuelas macroregionales que albergarán de 800 a 900 alumnos en 6 macroregiones. Como inicio a esta implementación, se está trabajando en las regiones de Iquitos, Arequipa y Terapoto. Además, se establecerán normativas en seguridad ciudadana, serenado, unificando el uniforme y vehículos que serán usados a nivel nacional, siendo capacitados con certificación. Van a ser descentralizadas, van a estar en series macroregiones. Vamos a priorizar la malla curricular que ponga énfasis en la formación humanista y en valores. Asimismo, se indicó sobre la inclusión del programa por resultados para el tema de seguridad en la ley presupuestal con miras del año 2019 al 2023. Los resultados deben plantear las evaluaciones del impacto y el desempeño. Además, se deberá implementar incentivos presupuestales para premiar cuando se logren las metas trazadas. En el 2019, la ley de presupuesto identificó dos resultados prioritarios. Uno, el de reducción de la violencia hacia la mujer y el de desarrollo infantil temprano, en el cual ya nos encontramos trabajando. Y en la ley de presupuesto entregada el 30 de agosto para el 2020, ya se ha colocado la propuesta de elaborar el programa presupuestal orientado a resultados para incrementar la seguridad ciudadana. Este programa presupuestal se basa en una metodología muy rigurosa basada en evidencias, lo que nos ayuda a identificar como Estado cuáles son las intervenciones que han sido probadas, tanto en el país o fuera del país, como más efectivas para lograr ese resultado. Eso nos permite orientar el presupuesto a dichas intervenciones y además nos permite orientar los otros tres instrumentos del presupuesto por resultados a este tema. Sobre el ingreso de extranjeros que llegan a tierras peruanas y sobre el control que existe, se indicó el Plan de Migración Segura 2019, con los operativos interviniendo a más de 150 personas, las cuales se encuentran detenidos para luego ser expulsados del país. Y anuncio que acá en Huancayo, recientemente se ha inaugurado una oficina de migraciones que va a trabajar con la policía para fiscalizar y controlar la situación migratoria de los extranjeros en general. Encontrarse alguna infracción a la ley van a ser también debidamente procesados administrativamente y expulsados.